para que podamos pasarla bien chachachachay oiga oiga primo la lástima que me queda lejos y no se lo pido prestado lo hice el gato para sacar la suegra viva, 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 viva le faltó chepe arriba por lo dj si no killer shirt me vea dj no yo wave him Ahí viene, ahí va, ahí se va, ahí se va Súbalo, 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 súbalo Echale, echale Ahí le vienes, ahí te va, ahí viene Y pinta que te pate, te pate Ahí te va, amárrate, ahí te va Ahí te va, amárrate, amárrate, muchacho Arriba Chocchi, le traba conto, pate arriba Lutino, ancha, 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 ancha Ancha, ancha, ancha Un desagradiente es el Moreno Vídeca, vídeca, vídeca El Chocchi ha molido a la iglesia Debe cabeza, y así mueven los pasos Se le quedó el Moreno Se le quedó el del Terreno No me supo Aquí en la marca Vamos a salir los labos de la vida Ahí hay grande Y no, se va a ser Y esta rey en el Cacaca Y compa, ahí en el Salano Ahí te va Ahí te va, ahí te va Lo está casando, lo está casando Lo está casando, lo está casando Lo está casando, lo está casando Aquí viene el cenizo Ahí te va, ahí te va Vamos a ir, la muestra Y ese下去 bruto Y el Chocchi sigue arriba Y ese mete en el Bronce Fatherino Y la tomas que chulana Ahí tengo un cenizo Lo Cac�도 bonito Y el Márbago Señoras y señores, el choque del guerrero Haciendo mis amigos para el de las suyas esta noche Sentiendo dos quedas, amigos ¡Listo! 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 ¡Muchos! ¡Listo! ¡Muchos! 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 ¡Mooch! Y vuelve la tierra el servicio ¡Muchos! 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 En este Savedal La mano de Dios ¡Se le reen aquí el Tes spins! ¡Muchos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!